Y estas son 5 cosas que no debes de hacer si tu Playstation 5 tiene lector para disco No olvides suscribirte, compartir este video si quieres apoyar al canal Vamos a comenzar Número 1, solventes o limpiadores para disco Ya que estos no son compatibles con este tipo de discos Porque si dejan algún tipo de residuo Este se puede alojar en lo que es el lector Es decir, lo que se le hace el lector Para los discos de tu Playstation 5 Y esto puede ocasionar que fallen, que den errores O que simplemente no reconozca el disco Así que mucho cuidado Número 2, obviamente no debes de meter discos Ni sucios, ni mojados, ni con grasa En tu Playstation 5 Por la misma exacta razón Ya que lo que es el lector láser de tu lector de discos Puede averiarse, puede estropearse, puede ensuciarse Y luego para resolverlo puede ser todo un tema Número 3, si vas a viajar con tu Playstation 5 Recuerda siempre retirarle lo que es el disco Esto incluso viene en el instructivo ¿Por qué? Porque si el disco va dentro de tu Playstation 5 Mientras lo estás transportando Este puede ir brincando, puede ir moviéndose Y puede llegar a dañar alguna de las partes de tu lector Así que no lo olvides Si estas vacaciones te vas a llevar tu Playstation 5 a algún lugar Retírale el disco de juego primero Siguiente cosa que no debes de hacer Es retirarle el disco de juego Mientras este se está instalando en tu Playstation 5 Esto es especialmente peligroso Por la razón de que se puede dañar lo que es el lector de disco O el archivo del juego que estés instalando Así que ya lo sabes Si estas instalando un videojuego como tal Te recomiendo que dejes el disco hasta el final Y también les recuerdo amigos Que si están por salir Van a dejar su Playstation 5 Y no lo van a usar durante muchos días Es decir, dos semanas, tres semanas, un mes También les recomiendo quitar el disco de juego Y de hecho esto también lo menciona en el instructivo Ya que pues bueno ¿Qué necesidad hay de estar forzando los mecanismos de sujeción del lector de disco? Si simplemente retirándolo y dejándolo descansar Va a estar mejor Te va a durar más tiempo Y pues bueno, obviamente todo lo que sea cuidado Y alargue la vida útil de tu Playstation 5 Siempre será bueno Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video Por favor compártelo Regálanos tu like Suscríbete también si quieres apoyar al canal Nos vemos en el siguiente video Bye Damos noticias casi todos los días Algunos días en fin de semana Hacemos tutoriales como este Bye